Segunda salida de los mundialmente famosos Diablos Cojuelos de la Vega Este domingo 12 de febrero ¡Que viva la Vega! Arriba los 2.500 disfraces más bellos de América Desde las 2 de la tarde Brincando, saltando, gozando Y cuando termine el desfile 7 de la noche En el premio del carnaval En la avenida Pedro A. Rivera ¡En vivo! Y la superestrella El mejor del bloque ¡Don Miguel O! El pegadísimo Luis Miguel Y el galáctico Toño Rosario Carnaval Vegano 2023 Organiza UCABE, COCABE, Ayuntamiento Municipal Heriberto Medrano Holding Group Y las emisoras del Grupo Medrano Transmisión en vivo a través de Microvisión Canal 10 de Telecable Central Antena 7 para todo el país Y por las emisoras del Grupo Medrano Patrocina Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Y tu beca Orgullo Dominicano Y la presidencia de la república El độc en안내ge Y la presidencia de la república DarkCever Orgullo Dominicano RapCigal Emisoras del Grupo Medrano Ogr Exists En Simples Re Sharana Ogr徒 En sea